Grado Dios, Goyo García, de Puntitlán, la primera de compromiso, listo para dejarle, corre, está el muchacho, ahí está, Goyo García, ya está el grado Dios, el muchacho se va, el muchacho está perdido, ayúdalo, es el grado Dios, señores y señores. El aplauso público, vamos a ver, buen toro, buen quinienta, buena escuela, buena pretana, es el centenario de los perros, ahí está, Goyo García, ya está, Goyo García, ya está, ahí está, Goyo García, ya está, Goyo García, ya está, Goyo García, Goyo García, el centenario de los perros, es el loco Ramos de San Cristóbal, el hombre que sigue su curso, el toro le gusta con un lado, el aferrado sentado brindando, tres metidos, el aferrado sentado brindando, un buen amenta, para que los cabezales se lleven en el aferrado, 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 el aferrado y el centenario, señores y señores. El aferrado, 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 Ayúdanos a leer, auxilios de Marisco, señores y señores. Ayúdanos a leer, vamos 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 a leer, ahí está la salida, aquí está la salida, aquí está la salida, acá está el salido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!